No sé, serán tus ojos, o tu boca, o tu pelo No sé, será lo terso de tus manos, o tu cuerpo Tal vez será el color de tu mirada, o tu aliento Será que yo te tengo atrapada, en mi sueño Estoy enamorado, y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado, y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz ¡Royel DJ! Cada vez que te vas, siento en mi corazón Una desilusión, y deseo llorar Pues yo vivo por ti, mi pasión eres tú Eres cosa de mí, mi estrella de luz Cada vez que te vas, siento dolor Siento perder tu amor No me calienta el sol Hoy camino en la vida, cabalgando sin rumbo y sin dirección Me atormentan los celos Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Te imagino que estás con él Acostada en mi lecho, acostada en mi lecho y dando amor Tú sabes que no lloro No me salen las lágrimas por ti Tú sabes que no lloro Tú sabes que no lloro No me salen las lágrimas por ti Yo también soy como tú Que no lloras, no perdonas, que no tengo sentimientos Por ti, mi amor, por ti, mi amor Ya no quiero estar así Porque siento muy adentro Que voy a volverme loco Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así En la vida no es solo pasión Ay, en la vida no es solo placer Si no sabes lo que es el amor A los hombres no engañes mujer Dime tú cuánto vale tu amor Ay, dime tú qué vale tu querer Porque pienso que por dinero A los hombres da tu querer Dime tú cuánto vale tu amor Dime tú cuánto vale tu querer Dime tú cuánto vale tu amor Dime tú cuánto vale tu querer Dime tú cuánto vale tu amor Dime tú qué vale tu querer Dime tú cuánto vale tu amor Dime tú qué vale tu querer Amigo, Emilio Reyna Muchas gracias mi hermano Por estar con nosotros en este proyecto Al contrario, gracias por la invitación Todo sea por la música que sentimos Amamos Y sobre todo que mucha gente vive Y vibra con esta música Un saludo a toda esa gente que nos ha seguido Y ojalá esto lo guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video.